¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Jorge Erick Valencia García, dándoles la bienvenida a esta transmisión especial que tenemos en UATV con motivo de la conferencia magistral que brindó el doctor José Narro Robles aquí en nuestra institución. Vamos a verla. Muy buenos días. Su gusto saludar al doctor José Narro Robles, secretario de Salud y muy apreciado doctor Honoris Causa de nuestra universidad. También me es grato darle la bienvenida al doctor Sergio Velázquez García, secretario de Salud del Estado, doctor Eugenio Pérez Molfevag, integrante de la Honorable Junta de Gobierno, senador Miguel Romo Medina, bienvenido, licenciado Jesús González Hernández, secretario general de nuestra institución, doctor Armando Ramírez Loza, director del Hospital Hidalgo, muchas gracias, doctor Jorge Prieto Macías, decano del Centro de Ciencias de la Salud, Ivonne Zavala, presidenta de la FEUA, bienvenida, integrantes de la Junta de Gobierno, rectores, compañeros universitarios, invitados especiales. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes nos honra y nos da mucha alegría recibir a personas destacadas por su compromiso con nuestra nación y por los aportes que han hecho o están haciendo a la sociedad a través del cumplimiento de su vocación de servicio. México, un país con algunos problemas de autoestima, necesita que sus mejores representantes, aquellos que han trascendido por sus logros y su trabajo, tengan mayor contacto con la gente. Las palabras y el ejemplo de personas admirables siempre han sido una fuente de inspiración para muchos de nosotros, pues nos impulsan a redoblar esfuerzos y a refrendar nuestro compromiso social con el objetivo de alcanzar también la trascendencia y ser generadores de cambio en nuestra comunidad. Por este motivo, nos honra su presencia, doctor Narro, en este semillero de jóvenes profesionistas. Si mencionara ahora cada uno de los logros que ha cosechado a lo largo de su notable trayectoria, tendría que pedirle que me cediera parte del tiempo destinado a su conferencia magistral. Pero, como deseamos escucharlo a usted, solo mencionaré uno o dos de sus más importantes reconocimientos. Entre ellos, no puedo evitar referirme, en primer lugar, al doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Autónoma de Aguascalientes hace cuatro años. Por supuesto, también debo mencionar su destacada labor como secretario de Salud, su trabajo en la rectoría de la máxima casa de estudios del país, la UNAM, y el ejemplo que siempre nos ha dado como impulsor de la autonomía universitaria, de la pluralidad y la tolerancia, pero también de la búsqueda de la verdad a través de la investigación y el pensamiento crítico. Doctor Narro, nos encontramos frente a un auditorio compuesto mayoritariamente por jóvenes estudiantes, muchos de ellos del Centro de Ciencias de la Salud, quienes, más allá de los conocimientos técnicos que a diario se les enseña y que sin duda son imprescindibles para su formación, requieren de este tipo de diálogos en los que puedan acercarse a problemáticas y propuestas relacionadas con la salud o con la educación, desde la perspectiva de alguien que se ha destacado por dedicar su vida a estos temas como investigador y como servidor público. Sea entonces bienvenido una vez más a esta, su casa, y tenga la certeza de que sus palabras encontrarán aquí a un auditorio inteligente y receptivo que comparte su interés por el bienestar de nuestro país. Lo dejo entonces con sus amigos, sus colegas y sus estudiantes. Muchas gracias. Bien, agradecemos el mensaje que nos dirigió el doctor Francisco Javier Abelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A continuación me permito leer una semblanza del doctor José Narro Robles. El doctor José Narro Robles es médico cirujano de profesión, egresado con mención honorífica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y de posgrado en Medicina Comunitaria por la Universidad de Brigham, Inglaterra. Actualmente, además de ser secretario de Salud, es profesor con más de 35 años de experiencia en la Universidad Nacional, en la que además fungió loablemente como secretario general, director de la Facultad de Medicina y como rector entre los años 2007 a 2015. La experiencia del doctor José Narro Robles habla por sí misma. Ha sido secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social y subsecretario en las Secretarías de Gobernación y de Salud. Siempre académico incansable, es autor y coautor de 116 artículos y capítulos de libros científicos y 242 productos de divulgación. Ha participado como ponente en más de 875 foros del país y del extranjero. Su relevancia ha sido reconocida por diferentes organismos, por lo que también forma parte de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro del Real del Colegio de Médicos de Londres, académico correspondiente extranjero por la Real Academia Nacional de Medicina de España y profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales por el trabajo académico y asistencial realizado, entre ellas la condecoración Eduardo Liseaga del Consejo de Salubridad General, el galardón de oro de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España, la condecoración Bernardo O'Huillint del Gobierno de Chile, la encomienda de la Orden de Isabela Católica del Gobierno Español y forma parte de la Orden de la Legión de Honor en grado de Oficial de la República Francesa. Es doctor honoris causa por cinco universidades extranjeras, como la de Birmingham, Inglaterra, de Salamanca en España y de La Habana, Cuba, así como por 15 universidades nacionales, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por lo que el doctor José Naro Robles forma parte del claustro de profesores doctor honoris causa de nuestra institución. Es así como le damos la bienvenida al doctor José Naro Robles a su alma mater, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por recibirme. Y en primer lugar les quiero ofrecer una disculpa. El vuelo en el que venía estaba programado para salir a las nueve y media de la mañana y salió bastante después de eso, cerca de las diez de la mañana. Entonces, imposible cumplir con la puntualidad, que para mí es muy, muy, muy importante. Entonces, mi disculpa y solo a cambio de que ustedes me la acepten, les doy una buena noticia. Ganaron los realeros ayer, le ganaron a los toros tres, dos, sufrimos al final, pero se sacó el triunfo. Por cierto, aquí nada más levante la mano al que le guste el béisbol. Y ahora el zóquer. No, pues si nos ganan, caray, no, ni modo. Ya del básquet ni hablamos, ¿verdad? Bueno, pues, a ver, yo había preparado una conferencia que la voy a acortar, señor rector, por respeto al tiempo de todas y todos ustedes. Decirle que me da mucho gusto estar en una institución a la que siento yo pertenezco. Ustedes me hicieron el honor de recibir hace cuatro años, usted lo dijo, me siento parte del claustro académico, me identifico con los principios, los valores universitarios con los que se cultivan en esta institución. Y usted hizo referencia a uno de los más importantes, el de la autonomía, que en el caso de nuestras instituciones de educación superior públicas, es uno de los grandes, grandes valores. Muchas gracias, pues, a usted, a quienes están aquí presentes con nosotros, parte de la estructura de la universidad, parte del gobierno del Estado y a quien forma parte, quien es integrante de otro de los poderes del Poder Legislativo, el senador Romo. Pero me da muchísimo gusto estar aquí con estudiantes. Es probable que la mayoría, me decía el señor decano, la mayoría de ustedes sean médicos. ¿Cuántos son? A ver, levanten la mano los médicos, los estudiantes de medicina. Bueno, ya casi, ya van a ser, son inmensa mayoría. ¿Hay alguien de optometría? Hoy no vinieron los… Es que, como vieron que ya traigo mis anteojos, ya no había necesidad. Pero es probable que compartan ustedes con los jóvenes de optometría o de enfermería. ¿Hay alguien de enfermería? ¿Hay alguien de estomatología? No hay. Pues somos, estamos los puros médicos, es que así somos. Casi nos juntamos nada más entre nosotros. Pero bueno, voy a pasar rápidamente sobre lo que iba a hacer la presentación. Yo quería que vieran ustedes el camino que ha seguido la salud, en dónde estamos y a dónde queremos ir. Y después quiero comentar, y va a ser la parte central, sobre su camino, el camino de ustedes. En dónde estamos, a dónde quieren, porque la definición tendrá que ser de ustedes ir. Y qué tienen que llevar con ustedes a lo largo del viaje que se tiene que emprender. Entonces, paso muy rápido sobre algunas de… Simplemente para que vean que sí la había preparado, porque me voy a ir hasta esta. Me salto toda la parte técnica, que en todo caso se la pueden ver y que se resume en esto. Uno, la salud es muy importante. Sin salud no hay casi nada. Por eso el trabajo de ustedes, cuando sean profesionales, cuando reciban su título, va a ser fundamental. Para una persona, para una familia, pero también para la sociedad, la salud es esencial. La salud, digo yo, no es todo, pero sin salud no hay casi nada. Y la salud tiene componentes biológicos, pero también psicológicos y también sociales. Es un entramado complejo, en donde la biología, la actitud y la parte externa, exterior, colectiva, social, juegan un papel muy importante. La salud es fundamental, uno. Dos, en este país tenemos problemas de salud y algunos son muy serios. Estamos viviendo una gran epidemia de sobrepeso, obesidad, de diabetes y de enfermedades crónicas. Pero también es justo que sepan y que reconozcamos que se ha avanzado mucho en este país. De cuando yo nací en 1948, y al que vuelva a decir, se las va a ver conmigo, soy amigo del rector y del decano y los podemos mandar a la justicia universitaria. Bueno, decía yo, de cuando yo nací, fíjense, la tasa de mortalidad infantil era de 132 por mil nacidos vivos, 132 por mil. Esto es, de cada mil niños que nacimos en aquella generación, 132 morían antes de alcanzar el primer año de vida. Hoy eso se redujo en más de 90 por ciento y ahora mueren 12.5 por mil. Un gran avance. O la muerte materna, o la transición en causas de defunción, o el desarrollo de la infraestructura, o, o, o. No, podría poner yo muchos ejemplos. Entonces, ese es el tercer punto. Es verdad, hay problemas, la salud es muy importante, hay problemas, pero ha habido grandes avances. Ahora, quiero hablar de esta temática, de su camino. Y quiero pedirles que tomen esta intervención mía como una conversación de uno a uno, de cada uno de ustedes con un servidor, y espero que las reflexiones que pueda yo hacer tengan algún valor para ustedes. Ustedes tienen que preguntarse en dónde están, en qué momento están. Y yo quiero decirles que formar parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene que ser uno de sus orgullos mayores. Forman parte ustedes de una de las grandes instituciones públicas de educación superior de México, de una institución que es relativamente joven, pero que tiene un gran desarrollo. Se los digo porque fue mi trabajo y yo siempre he estado obligado a la educación, y en particular a la educación superior. Y hay un gran reconocimiento entre nuestras universidades por lo que la de ustedes hace. Es un orgullo, yo lo siento, porque soy miembro de la comunidad, pero ustedes deben sentirlo. Y es también una gran oportunidad, es un privilegio, pero es una oportunidad y es una responsabilidad. Y por supuesto que ahí están algunos de los elementos que se manejan en cualquier universidad, y esta no es la excepción. Tienen que saber, en el mundo están pasando cosas, muchas no nos gustan, seguramente todos vimos algo, yo francamente no quise ver lo que pasó el día de ayer en Cataluña. Es horrible, están pasando cosas muy desagradables, pero ustedes no deben perder la esperanza. El mundo que vivimos es paradójico, por un lado maravilloso lo que tenemos, extraordinario, las posibilidades, y por otro lado los fanatismos, las guerras, las hambrunas, las epidemias, el rechazo a los migrantes, las intolerancias, están presentes, pero es un mundo, al mismo tiempo, lleno de posibilidades y de oportunidades. Lo que uno puede hacer hoy para tener acceso al conocimiento, a la cultura, al arte, es simplemente extraordinario. México no es la excepción. En México hay problemas, sin duda, pero también hay grandes avances. En México hay cosas que no nos gustan, pero también hay cosas que son maravillosas. En México hay malas noticias, pero también hay muy buenas noticias. Y yo les pido que no me crean, pero que reflexionen sobre esta frase. México es un país grande, pero tiene no sólo tamaño, sino grandeza. México es una nación grande y con grandeza. El de ustedes, el mío, el único que tenemos la mayoría de nosotros, es un gran, gran país. Y yo espero que en las próximas láminas pueda yo argumentar alrededor de esto. México tiene una cultura milenaria. No todos los países del mundo tienen esa cultura más que milenaria. Nosotros sí. México es una nación multicultural, que tiene historia, que tiene tradición, tiene una gran biografía nuestro país. Hemos tenido tropezones, sí, sin duda, todas las naciones lo tienen. Pero México es un país que tiene una composición que le da parte de su riqueza. México es uno de los países con una biodiversidad más extraordinaria. Dice José Sarucán, uno de los grandes estudiosos de la ecología, internacionalmente reconocido, que el capital natural que tiene México es extraordinario. México es un país que ha logrado, fíjense, algo que ninguna nación de América Latina ha conseguido. En cien años, México no ha tenido para su cambio de poder rupturas del orden constitucional. Es verdad que el sistema democrático ha tenido que ir cambiando, ha evolucionado, tal vez demasiado lentamente, pero nunca hemos tenido, pero nunca hemos tenido, en un siglo, rupturas del orden constitucional, golpes de Estado, azonadas, cambios fuera de lo que está establecido en la Constitución. Y eso cuenta mucho. De Guatemala a Argentina o Chile, ustedes encuentran en todos los casos momentos, tropezones en donde esas condiciones se han dado, no en nuestro país. México es el país número 10 en demografía, tiene una gran demografía. Somos casi 125 millones de mexicanos, pero no sólo eso, la población todavía es joven. Ustedes forman parte de la juventud mexicana y tenemos que aprovechar lo que los demógrafos llaman ese bono, esa oportunidad. Somos el país número 12 en materia de litorales y de extensión marina. Somos el país número 14 en extensión territorial. Ahí tratamos de acomodar 23 países que caben en el territorio mexicano y hay algunos que son grandes. Ahí está, por ejemplo, Alemania, es grande. Entonces, tenemos un gran territorio. Somos una de las primeras 15 economías del mundo, mídase como se mida. Y somos una nación de instituciones. Esta universidad y otras, instituciones de salud, instituciones jurídicas, instituciones políticas, México es un país de instituciones. Ahí están ustedes, en ese país grande y con grandeza. Y esa grandeza se construye en el día a día. Es una construcción de todos. Esto no es de un periodo, de un partido, de un sector, de una población, de una entidad federativa. No, es de todos y de manera sistemática y a lo largo de los años. Fíjense, por ejemplo, en las instituciones públicas de salud, cada día van más de un millón de mexicanos, diariamente como promedio, a recibir sus servicios de salud. Todos los días, 35 millones de estudiantes, desde preescolar hasta posgrado, van a las instituciones públicas y privadas. Y de ellos hay 3.6 millones de jóvenes como ustedes. Y eso ha crecido de manera muy importante. Cuando yo nací, el número de estudiantes de licenciatura y de posgrado era menor a 30 mil. Y ahora, casi 70 años después, 68 años después, pues resulta que son 3.6 millones de jóvenes los que pueden cursar estudios de licenciatura. Todos los días llegan a México 95 mil turistas. Son más de 30 millones, son como 34, 35 millones de turistas los que vinieron el año pasado a nuestro país, desde otras naciones. Y claro, vienen porque les gusta, porque quieren conocer, porque han sabido de nuestro país, porque vinieron y les gustó y quieren regresar, porque les gustan nuestros paisajes, nuestros espacios de playa, porque quieren nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro arte, porque les gusta la forma de ser de los mexicanos. El trabajo de los mexicanos, porque todos los días salen 50 millones de mexicanos a trabajar y cada día México exporta productos, bienes, servicios por un valor superior a 20 mil millones de pesos, todos los días, somos un país trabajador, una sociedad productiva, comprometida. Aguascalientes es uno de los grandes ejemplos. Este estado junto con Querétaro andan peleándose ahí. Espéreme, si quiere, pásese a la última ya y doy las gracias, Juan Carlos. Pero decía, la grandeza es producto de grandes personas, de a veces gente relativamente anónima. No son sólo grandes personajes, pero son grandes personas. A veces es un deportista, a veces alguien de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o alguien de nuestra historia, Sor Juana, que fíjense, por favor, fíjense su mirada en el texto. Déjenme leerlo. Dijo, escribió Sor Juana Inés de la Cruz, yo no estimo tesoros ni riquezas y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Eso, créanme, lo tiene una enorme profundidad. Ahí hay un mensaje maravilloso. Ni la felicidad ni el éxito está en la riqueza material, está en otras cosas y lo vamos a ver más adelante. O ahí está Juárez, uno de nuestros héroes nacionales. O ahí está un artista, un crítico, un personaje como José Guadalupe Posada, que vean, se reía de todo, empezando por los políticos, y decía, la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y ustedes tienen el orgullo de que José Guadalupe Posada les queda no muy cerca, les queda dentro de ustedes. O esta dama, también hidrocálida. Hoy que en bellos discursos nuestros sabios narran las glorias de la patria mía, yo voy también a desplegar mis labios para exhalar un canto de alegría. Dolores, Jiménez y Muro. Zapata, Diego y Frida, Carlos Fuentes, para ustedes jóvenes, este pensamiento que otra vez dice mucho y que en nuestra práctica es muy importante, no tomar decisiones es peor que cometer errores. Cuando uno comete un error, con frecuencia tiene reversa, es reversible, se puede corregir. Pero cuando no toma las decisiones que se tienen que tomar, a veces se perdió la oportunidad y ya no hay forma de cambiar el curso de la historia. ¿Cómo llegamos aquí? Y yo les quiero decir, como nación, simplemente a través del trabajo y la evolución. Miren, muy importante que se fijen. La población de México en los últimos casi 70 años se ha multiplicado por cinco, de poco más de 25 a casi 125 millones de habitantes. Y la educación ha jugado un papel muy importante. A mediados del siglo pasado, casi 43 de cada 100 mexicanos de 15 años y más no sabían leer ni escribir, casi 43. ahora 5.5 o lo que les decía, el dato de la matrícula de educación superior, 29 mil 900 contra 3.6 millones de estudiantes. Grandes incrementos. La educación ha jugado un papel muy, muy especial. Siempre hemos tenido problemas. La vida es eso, el curso de la vida es enfrentarse a los problemas. La vida es riesgo, vivir es un riesgo, pero es preferible tener riesgos a no tenerlos, creo yo. Y a veces esos problemas se convierten en crisis y sin embargo México siempre ha salido adelante de sus crisis. Y hay un factor que es muy importante, la unidad. Miren, revisen la historia. Cuando los mexicanos hemos estado divididos, el siglo XIX es el ejemplo más claro, nos ha ido muy mal. Cuando la fractura es entre nosotros mismos, cuando no somos capaces de encontrar un punto de acuerdo, de construir un consenso, de sacrificar algo en bien de todos, cuando nos empeñamos en pelearnos, fracturarnos, enfrentarnos, a México le va mal. Cuando hemos estado unidos, cuando hemos sido solidarios, cuando somos tolerantes, cuando nos ponemos de acuerdo, México avanza. Y ahí tienen ustedes que formar parte de esa condición. El cambio en el mundo cada vez es más acelerado. hay mucho, mucho, mucho cambio y también esas transformaciones son grandes oportunidades para reinventarnos. Y yo lo que les quiero pedir es que imaginen, que se ilusionen y que imaginen, que se ilusionen porque hay razones para ilusionarse, porque lo que tienen ustedes, y véanlo, su familia, su estado, su país, su profesión, son cosas extraordinarias, sus amigos, sus novios, novias, son cosas extraordinarias, porque hay muchas cosas por las que uno se puede ilusionar. Entonces, hay que prepararse, hay que tener creatividad, pero sobre todo hay que imaginar el mundo que quieren ustedes, el México, el Aguascalientes que quieren en 2050. Tienen que saber a dónde quieren ir. Cada uno tiene una ruta de viaje, cada uno tiene que definirla y construirla y trabajar para llegar, eso lo tienen que hacer y esa pregunta se la tienen que responder. pero yo les dije que imaginen como lo hizo Lennon, que sueñen como lo ha hecho mucha gente, que generan utopías las de ustedes, fíjense, las utopías de ayer, los que imaginaron un teléfono portátil, pues hoy es parte de la realidad. Los sueños de la generación a la que pertenezco, de asomarse al espacio exterior, hoy forman parte de la realidad. Los sueños de jóvenes estudiantes de medicina como un servidor en los años sesentas y principios de los setentas, de hacer un viaje increíble, se llamó la película, por cierto, de Raquel Welch, que era muy guapa y por eso me acuerdo muy bien. Ese viaje todos los días en el hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes se hace con un resonador magnético, con un tomógrafo, lo que ayer fue utopía, hoy es realidad. Por eso ustedes tienen que construir sus utopías, porque queremos tener un futuro un porvenir mejor. Yo ya lo dije, yo ya me definí, México es un país grande, con grandeza, con problemas, pero sin duda con enorme vitalidad. México, jóvenes, va a salir adelante, no lo duden. Y ustedes tienen que construir su propia visión y ustedes tienen que saber lo que les gustaría cambiar. y yo estoy seguro que vamos a coincidir en muchas cosas, porque yo no creo que alguien quiera seguir teniendo un México con pobreza y con desigualdad, con corrupción y con impunidad, con enfermedad innecesaria o con ignorancia, con injusticia, con violencia, yo no creo. Estoy seguro que vamos a acordar que son cosas que tenemos que cambiar y que se pueden cambiar, que no son fáciles de cambiar, porque hay algunas que han estado presentes con nosotros a lo largo de muchos, muchos años. Ahora, cuando vean a dónde quieren ir, cuál es el lugar, cómo quieren que sea, pues tienen que prepararse para el viaje, tienen que estudiar y también divertirse, tienen que aprender y también enseñar, tienen que compartir y tienen que entender que ustedes, que nosotros, que cada uno de nosotros, que todos nosotros no tenemos la verdad y que lo maravilloso de nuestra comunidad nacional y nuestra comunidad universitaria está en que somos diferentes, en que pensamos distinto, en que tenemos enfoques diversos y ahí está la fuerza sin duda alguna. Ahora, ¿qué hay que empacar? Miren, lo primero que hay que empacar es honestidad, no fue penalti, no fue, ustedes se ríen ahora, pero no fue penalti. Junto con la honestidad hay que llevar solidaridad y en nuestra profesión, en la de ustedes y la mía, la solidaridad es fundamental. Uno no puede cansarse de ayudar y de servir. El que se cansa en nuestra profesión, en la medicina, en la práctica médica, el que se cansa no sirve, no hay que cansarse. Y yo sé que a veces las guardias son extenuantes y yo sé que a veces la presión es increíble. Uno tiene que tomar y sacar fuerza del orgullo de ser solidario, del orgullo de servir a los demás, del orgullo de servir al que más necesita, al que está enfermo, al que tiene un problema, al que le duele algo, al que necesita a veces de nuestra ciencia y cuando ella no alcanza por lo menos el consuelo, por lo menos escuchar, por lo menos acompañar al enfermo y a su familia. Hay que ser congruentes, hay que pensar, decir y hacer lo mismo y uno puede cambiar y se vale cambiar, hay que cambiar incluso, pero uno tiene que estar muy consciente. Lo que no puede ser es que uno piense una cosa, diga otra y haga una tercera diferente. Eso no está bien. Uno tiene que llevar perseverancia. Los campeones de lo que sea, de la ciencia, del deporte, del arte, de la música, de lo popular, de lo que sea, de las profesiones, tienen perseverancia. El éxito no se alcanza de un día para otro. Hay que ser perseverantes, hay que trabajar en equipo como ellos. ni los conocen ustedes, ¿verdad? Qué horribles son, de veras. Pues esos eran íconos en los setentas, solo y Chewbacca. Hay que tener responsabilidad y aquí es algo muy importante y para los médicos mucho, para los trabajadores de la salud muy importante. Hay que enseñarle a la gente que todos tenemos una responsabilidad en nuestra salud. Yo no puedo ser sano por ustedes o ustedes por mí. Yo puedo ser sano por mí, ni siquiera por quien más quiera, por mi esposa o por mis nietos o mis hijos o por mis amigos. No puedo. Cada quien tiene que poner una parte y nosotros estamos para ayudar porque a veces hay desventajas porque alguien tiene al nacimiento un problema que lo pone en desventaja y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es igualar, disminuir riesgos y generar oportunidades para todos, oportunidades para ser sanos, pero al final hay una responsabilidad. El cuidado de la propia salud, de la salud propia es muy, muy importante. Hay que participar, hay que intervenir, que no tomen las decisiones importantes otros por ustedes. Miren, lo que acaba de pasar en Reino Unido con la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue producto, se los tengo que decir, de que los jóvenes decidieron no ir a votar. Los jóvenes estaban a favor de permanecer en la Unión Europea y los que decidieron fueron los adultos mayores. Los que van a vivir 10 años les fijaron cómo van a vivir los que van a vivir 40 o más años. Hay que participar, los jóvenes tienen que intervenir. Yo sé que los jóvenes no nos creen a quienes tenemos responsabilidades públicas y yo sé que tienen razón porque les hemos dado muchos motivos, pero lo que yo les digo es tienen que participar. Háganlo como quieran, con absoluta libertad, pero participen. Atiendan ese llamado, es el llamado de la sociedad, es el llamado de la democracia, por ejemplo, el del próximo año. Hay que tener valor. Esta era niña, ahora es una jovencita, premio Nobel de la paz, Malala. Se atrevió, se atrevió a desafiar cosas terribles. Hay que tener audacia y los jóvenes con mayor razón, hay que atreverse y hay que atreverse porque al final si lo hace uno con humildad y este es un grupo que se nos ha escapado de reconocer lo que hacen, es un grupo que se denomina las patronas, ayudan a los migrantes centroamericanos. Todos los días cuando pasa uno de los trenes por Veracruz que recoge y lleva migrantes, preparan comida para ellos. Hay que ser humildes, hay que pensar en otros. Ustedes, yo, nosotros hemos sido afortunados. hay que pensar en los demás y tener la humildad y no le tengan miedo al fracaso. No fracasa el que no se atreve. Siempre hay forma de fallar y corregir, de equivocarse y hacerlo correctamente después. No le tengan miedo al fracaso. Es parte de lo que nos mueve el ensayo y el error, la prueba, el error, el acierto, la corrección permanentemente. El ser humano, las mujeres, los hombres, así nos hemos comportado. Y yo sí les digo, la gran brújula que deben llevar es la de la búsqueda de la felicidad. Miren, ser feliz no cuesta tanto. Ustedes no saben que yo vengo mucho a Aguascalientes y vengo para ver el atardecer. Es maravilloso. Ustedes ya se ha acostumbrado, ni lo ven, ni les interesan esas cosas, parecen cursis. No, son maravillosos. El atardecer en Aguascalientes es que yo no creo que en el país tengamos otro lugar para ver esos rojos, esas tonalidades que debimos haberla puesto aquí. Pero no cuesta tanto ser feliz, es también una actitud. Yo sé que todos, todos ustedes, todos nosotros tenemos problemas, pero ya les dije, son parte. Y la felicidad no es sólo alcanzar jóvenes universitarios, jóvenes futuros médicos, médicas, no es sólo el éxito profesional y mucho menos el tema de los recursos materiales, de la riqueza material, y menos en nuestra carrera. Si ustedes quieren ser ricos, materialmente hablando, hagan otra cosa. La medicina no es para eso. La medicina da enormes satisfacciones. El éxito profesional está en ayudar a la gente, en resolver un problema. El éxito profesional está en un médico que muy cerca de aquí se instaló una comunidad que se llama Loreto y que servía a la gente y que la gente a veces no tenía para pagar y que ese médico recibía de cuando en cuando una gallinita porque había hecho algo maravilloso para la gente. O un cócono, por lo menos así le dicen en mi tierra en Saltillo, a los guajolotes. O unos huevos o unas verduras. Y ese médico es el padre del senador Romo, él me lo venía platicando, pero yo me acordé de mi padre que también era médico y a quien también le pasó eso y yo lo viví, yo fui el hijo mayor y esa es una cosa maravillosa que uno tiene, el recibir una mirada de agradecimiento, el que les den un abrazo, el que les digan gracias, pues es mejor a que les den dinero. Bueno, si también viene una lanita, pues ayuda, ¿no? Porque no sólo de pan vive el hombre, también necesita carne, pescado, verduras, huevo, leche, muchas cosas. Pero que no sea la brújula, la búsqueda, la orientación del dinero lo que les mueva, que no sean los bienes materiales, porque al final la felicidad se construye con muchas otras cosas, se construye con la amistad, se construye con el amor, se construye con el conocimiento, con el arte, con el deporte, con el equilibrio en la familia, con la familia, con la salud, misma, se construye con muchas, muchas cosas y se construye pensando en grande. Yo los invito a que imaginen, sueñen, se ilusionen y a que piensen en grande. Y un día vi una revista y en la entrevista que estaba en esa revista a un administrador de un gran aeropuerto, el de Chicago, o el O'Hare de Chicago, le preguntaban cómo se puede construir un aeropuerto como el O'Hare y la respuesta del administrador fue hay que pensar en grande y multiplicarlo por dos, pues ustedes háganlo y si uno lo hace uno va bien. en resumen, hay que saber dónde estamos, hay que tener un diagnóstico balanceado, hay que saber a dónde queremos ir, hay que soñar y tener utopías, hay que aprovechar las oportunidades de un mundo maravilloso como este, hay que empacar valores para que se los lleven con ustedes, no tenerle miedo al fracaso y pensar en grande y multiplicarlo por dos. Por su atención, muchas, muchas gracias. Agradecemos esta conferencia que nos dirigió el doctor Narro y yo invito a nuestro rector si nos acompaña también para hacerle entrega de un reconocimiento. Si nos acompañan al escenario, por favor, el doctor Narro y nuestro rector, el doctor Francisco Javier Abelar González para hacer entrega de este reconocimiento. Nuevamente agradecemos la presencia del doctor José Narro Robles por su conferencia magistral impartida en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Bien, no nos resta más que despedir su asistencia a todos ustedes en esta conferencia magistral que dictó el doctor José Narro Robles, secretario de Salud, y agradecerles nuevamente su presencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Gracias. 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 Y es así como estamos concluyendo esta transmisión especial aquí en UATV con motivo de la visita a nuestra institución del doctor José Narro Robles. Lo invito a que se quede en la programación de esta emisora universitaria. Muchas gracias.